Yo invitaría a todos a que este proceso electoral fuera muy propositivo, que superemos una actitud que es irrespetuosa de la ciudadanía y también del contrincante político de la denostación, de estar denostándose unos a otros, de estar nada más criticando, subiendo lo negativo, no, no, lo que esperamos los ciudadanos es que nos digan qué van a hacer y cómo para que las cosas salgan adelante. Yo haría ese llamado, el llamado a una campaña propositiva, que se nos diga qué se va a hacer y cómo, muy concretamente, de una campaña donde nos den ejemplo de respeto a las personas. Quien pretende ocupar un cargo de elección popular y representativo, como es el caso de los diputados, pues deben darnos ejemplo de que hay que construir una sociedad respetuosa de la dignidad y de los derechos de los demás, porque solamente así podremos hacer que las cosas vayan mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!